muy buenos días mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales facebook y youtube tiktok instagram pues de nueva cuenta nos encontramos aquí en chicapa de castro oaxaca haciendo una instalación de cuatro cámaras estamos dando servicio a un centro de al centro de salud de nuestro pueblo chicapa de castro este para que esté monitoreada todos los los equipos aquí ya que pues como todo lugar pues hay este vandalismo no entonces hoy con fecha 19 de noviembre del 2024 pues estamos aquí haciendo esta instalación este se perforó una parte de la pared para poder cablearlas el cliente pidió este de el kit de cámaras pero pues ya ven que esos kits ya traen los cables preparados entonces este sería un hoyo más más grande por lo cual no queremos este de tanto tanto este tantos hoyos no entonces este estamos utilizando cable utp categoría 5 es categoría 5 y categoría 5 para exterior para alimentar cuatro cámaras que van a ir puntos estratégicos en este centro de salud que que hoy en pocos este de momentos pues ya estará dando servicio a nuestros a nuestra gente bonita aquí de chicapa de castro y pues miren como vean el día de hoy hay una nubecita grisecita para que no sabemos si es el frío si es el calor si es el aire pero estamos aquí dándole servicios mi gente pues ya vemos cómo va quedando esta instalación les voy mostrando este de en pequeños vídeos cómo va va quedando esta instalación y al final pues les mandamos fotitos para que vean este de cómo quedó el servicio aquí y pues estamos aquí dando mantenimiento tanto como la como el wifi oneida este de instalación de de circuito cerrado todo lo que requieran de de seguridad este de estamos a sus órdenes ok bueno mis queridos amigos aquí ya quedó la primera cámara la primera la primera vamos para la primera entonces como les había comentado todo lleva su proceso entonces estaremos este mandando fotos y pedacitos de vídeos en donde cómo va quedando esta instalación y pues que hace mucho calor mucho calor y aquí estamos mis queridos amigos para darles miren así así va quedando esto esto va apuntando hacia acá donde ve como ven es una barra que divide este de un centro de salud a una escuela que tenemos ahí y pues aquí también todo está expuesto entonces tendremos visualización de esta cámara así es a esa parte para cualquier este de cosa movimiento que que se detecte ahí estas cámaras que estamos poniendo son full color para que estén grabando las 24 horas del día pues aquí de nueva cuenta estamos por culminar el trabajo que estamos haciendo aquí en el pueblo de chica para que estamos haciendo aquí en el pueblo de chica pade Castro en el servicio de salud y bienestar la que antes era centro de salud ahora ya está este de y ya pertenece a eso y tiene estar aquí en el pueblo entonces estamos este de por culminar el trabajo estamos poniendo un dbr de la marca hi-loc 4 canales turbo hd y las cámaras son de 2 megapíxeles full color con audio todos para que estemos monitoreando este centro de salud y bienestar que estaremos este de culminando con el trabajo el día de hoy ya le mostraremos cómo cómo quedó todo esto y al final del vídeo pues les mostramos unas fotitos ya con este de ya con el trabajo terminado pues bien mi queridos amigos perdón pues ahí como les comentó mi compañera estamos culminando con la instalación de cuatro cámaras aquí en la clínica de bienestar o centro de salud de chica pade Castro o ajaca pues estamos ya concluyendo con la instalación de cuatro cámaras esto lo que ven aquí en el piso son los cables categoría 5 y 1 o 6 los dos son para exterior nada más que es uno blanco y bueno lo que ven aquí abajo lo que va hacia abajo es la conexión del otro par de cables lo que estamos utilizando un cable para dos cámaras entonces en este en este punto estamos conectando las dos cámaras aquí abajo este es el principal que va hacia el el DBR y este es el que va hacia otra cámara que pusimos aquí en la esquina por acá que va a apuntar hacia hacia enfrente hacia ese punto no entonces ahorita vamos a verlo y esta que está aquí abajo es otra cámara que está apuntando a la entrada de la clínica no entonces por aquí va el cable aquí vemos más cables que baja de de telefonía internet etc va entonces por ahí baja los cables estamos colocando otra cámara por ahí en la esquina que va a apuntar hacia ese punto y ya colocamos una cámara más en este cable blanco que tenemos por acá ya está instalado un cable una cámara perdón ahí en la esquina apuntando hacia ese punto hacia hacia allá vale entonces este pues vamos a continuar vamos a continuar y estamos concluyendo ahora sí que con la instalación ya en unos breves minutos ya va a quedar listo ya se registró una aplicación ya se agregó una aplicación ah comentarles también que también metimos un cable de internet en esta parte está el módem del internet por dentro sacamos un cable de ahí para llevarlo hacia el deber ajá pues por aquí vamos a a bajar ese cable para esa cámara y vamos a conectarlo allá abajo porque si lo conectamos de aquí arriba pues se va a tener ahora sí que va a estar expuesto hacia la intemperie con la lluvia el sol pues va a se va a deteriorar rápido se va a deteriorar entonces vamos a meterlo por ahí conectarlo abajo y bueno pues ya así quedaría entonces vale entonces si ya no alcanzo a grabar un poquito más allá abajo pues ya con esto nos despedimos y bueno pues espero que les haya gustado este pequeño video pequeño pues de de nuestra instalación que hicimos aquí en Chicapa de Castro y bueno pues aquí estamos aquí estamos y bueno pues díos y bueno pues aquí estamos aquí estamos aquí estamos a ver acá estamos me vamos a dar aquí estamos afortunada vamos a ver vamos a ver como sea vamos a ver Gracias por ver el video.